Buenos días a todos, voy a ir comenzando. Soy Irene Quevedo de Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz y nada, os doy la bienvenida a todos y os agradezco la asistencia a este webinar que tenemos hoy, que sin duda va a ser productivo. Quería contaros que este webinar se enmarca en el proyecto de CEA Más Empresas, es un proyecto orientado al fomento y a la promoción de la economía en las distintas provincias andaluzas. Nosotros colaboramos con la CEA como organización territorial, dando apoyo, asesoramiento, tanto a empresarios consolidados, a empresas consolidadas como a emprendedores y organizamos este tipo de jornadas también formativas que sin duda aumentan la competitividad del tejido empresarial aquí en Cádiz. Hoy nos acompañan los compañeros de Buro Veritas para este webinar sobre la huella de carbono de alcance 3 paso a paso y su implicación con el TSRD. Es una realidad que tenemos que ir adaptándonos y adecuando nuestras entidades y nuestros sistemas a las nuevas normativas y los compañeros que hoy están con nosotros sin duda os van a ayudar a ello. Está con nosotros Francisco Martín Santamaría, al que agradezco mucho su colaboración y él os va a presentar a continuación a sus compañeros y va a hacer la introducción. Además, cuando finalicen las ponencias Juan y Marta, será Francisco también el que coordine o gestione aquellas dudas o preguntas que hayáis dejado en el chat escrita. Vamos a tener un ratito de coloquio y en la medida de las posibilidades se irán contestando, como digo, las inquietudes que no os dejéis por esa vía. Recuerdo, y ya voy terminando yo, recuerdo que tenéis un correo de ayer o antes de ayer recordando el webinar y en el que se os pedía confirmación para que se os haga llegar el material que los compañeros de Buro Veritas estimen oportuno sobre la sesión de hoy. Habéis sido muchos los que ya habéis escrito contestando que sí que queréis recibir esa información y nada, simplemente pues les vuelvo a recordar por si hay alguien que aún no lo ha hecho y que quiera hacerlo. Creo que no me dejo nada, si no, pues de todas maneras ahora lo iremos comentando y sin más pues doy paso a mi compañero Francisco. Y nada, que disfrutéis de este webinar que tanto en la temática como los ponentes son de actualidad y de primera. Muchas gracias Irene. Muy buenos días y como decían también alguien del sur de Granada, que sean muy bienvenidos. Mi nombre es Francisco Martín Santamaría y en la actualidad soy el responsable nacional de clientes en certificación y miembro del comité de sostenibilidad IRC de Buro Veritas para España y Portugal. Yo voy a ser tremendamente breve, voy a presentar directamente a mis compañeros que desde ya amenazo yo con que va a ser tremendamente interesante o esa es nuestra ambición y a partir de ahí un resumen en tres palabras de qué hacemos en Buro Veritas. Por mi anterior responsabilidad pues tengo mucha relación tanto con la CED como la propia CEA y para nosotros es un placer colaborar con vosotros en el aspecto de mecanismos, palanca, herramientas que puedan hacer que las organizaciones sean más competitivas, más transparentes, más creíbles y en ello nos vamos a esforzar. Por modular un poco las reglas del juego y a ver si a paso pantalla además de presentar a mis compañeros, disculpad lo importante, Juan Ansede es el responsable del segmento de de sostenibilidad para Buro Veritas y nos va a desglosar los aspectos relativos a los distintos alcances, sobre todo al alcance 3 en materia de huella de carbono. Bueno, después Marta Pascual que es la responsable técnico de los esquemas de sostenibilidad y concretamente de la directiva de reporte de sostenibilidad nos va a comentar qué nexo de unión tienen ambos conceptos entre otras. Como todos vosotros sabéis la directiva de sostenibilidad está casi para terminar el proceso de transposición, ahí ya el proyecto de ley no está transpuesta a día de hoy, pero no por culpa de nosotros, sino por culpa de las administraciones que están de forma acelerada. Entonces es muy importante, como yo suelo decir, que las organizaciones se preparen, porque esta normativa es una normativa de reporting y tenemos que tener esos datos. Como de un vistazo muy rápido y presentar a Buro Veritas, Buro Veritas es una organización que se fundó en 1828 y nuestra tanto misión, visión, valores como propósito, es ayudar a construir un mundo de confianza garantizando un proceso, digamos, responsable dentro de la materia. Estamos distribuidos por toda España y Portugal y contamos con ahora más de 2.500 personas, en un 80% son personal técnico tratando de aportar valor en las distintas áreas de nuestra compañía. Tenemos en España y Portugal más de 70.000 clientes y estamos distribuidos de una forma muy atomizada por toda Andalucía y también en toda España. En la actualidad somos algo más de 84.000 empleados y, sobre todo, con una vocación de trasladar también nuestros valores de responsabilidad, de apertura e inclusión, de ambición desde la humildad. Yo tengo que decir que también estamos, digamos, evolucionando con los aspectos de la directiva. Quizás los aspectos de huellas de carbono están un poco más estructurados, aunque se están cambiando continuamente algunos criterios y normas, como nos comentarás ahora después, Juan. Y, sobre todo, esa ambición desde la humildad para trasladar confianza y generarla a los grupos de interés. Me sale la vena del Comité de Sostenibilidad y nosotros entendemos también la sostenibilidad como un servicio, pero la responsabilidad corporativa como un compromiso de todas las organizaciones con nuestro entorno, sobre todo aumentando las expectativas de los grupos de interés, ayudando a las organizaciones a optimizar procesos y, sobre todo, la necesidad que tenemos todas las organizaciones, también Buroveritas, de necesidad de mejorar. Dentro de este, digamos, webinar encaja perfectamente todos los servicios Greenline que prestamos en Buroveritas y, sobre todo, con un posicionamiento externo, pero también con un posicionamiento interno de esa ambición de convertirnos líderes en el sector dentro de la sostenibilidad. Realmente, todo lo que sirva desde ese servicio Greenline para fomentar un mundo sostenible, más transparente, más transparente, confiable y va a dar y aportar valor a nuestros clientes. En esa cadena de servicios, Buroveritas, dentro de las distintas líneas de negocio, nos centramos en todo lo relativo a recursos, a todo lo relativo a la transición energética, digamos, uso sostenible de recursos naturales, lo que vamos ahora a ver relativo a la huella de carbono, pero también relacionado con consumo y trazabilidad, validando, digamos, aspectos tanto ambientales, sociales como gobernanza dentro de la cadena de suministro. Tenemos una línea de negocio muy importante dentro de la infraestructura y la construcción, también con certificaciones y validaciones verdes como Green o Lead. Y el aspecto de la movilidad que, como podremos ver ahora también, impregna todo lo relativo a transición energética, descarbonización de sectores y, por último, la parte de gobernanza que engloba todas las prácticas sociales, ambientales y de esquemas que muchas organizaciones, tanto de Cádiz como de toda Andalucía, ya vienen trabajando, como por ejemplo la parte de ISO 45.000 o de esquemas del sector agroalimentario, como pueden ser ESMETA, todas esas prácticas empresariales, Buroveritas tiene una larga experiencia a la hora de trasladarla. Y no les quiero aburrir más con la presentación de Buroveritas, insistir que estas son mis señas. Desde la gobernanza las preguntas las vamos a dejar para el final. Las que queden por contestar, luego, si quedan identificadas en el chat, las responderemos a esos correos electrónicos. Y sigo con, y termino con la amenaza, entre comillas, de la confianza que esperamos que la jornada y el webinar sea productivo. Sin más, le doy paso a mi compañero Juan Ansedes, que seguro que nos va a trasladar mucha y buena información de la huella de carbono Alcance 3. Todo tuyo, Juan. Vale, veo. Dejo de compartir. Vale. Supongo que, ¿veis mi pantalla? Sí, Juan, perfecto. Perfecto. Bueno, pues nada, yo soy Juan Ansedes, como presentó mi compañero Paco. Bueno, pues soy el segment líder y director de desarrollo de negocio de ESG, de todo lo relacionado con sostenibilidad en España y Portugal. Y, bueno, pues hoy estoy aquí para hablaros del Alcance 3, ¿no? Y me gustaría dar algunas pinceladas sobre cómo se va a calcular, no sin antes empezar diciendo que la huella de carbono al final, como ya sabéis, yo creo que todo el mundo ya es consciente, es la cantidad total de gases de efecto invernadero, ¿vale? No solamente el CO2, sino a todos aquellos gases que tienen impacto sobre el efecto invernadero o el calentamiento del planeta, también como pueden ser el metano, el vapor de agua, ozonos y los nitrógenos, pero que normalmente la huella se expresa como kilogramos equivalentes de CO2. Es decir, como si todos los gases fueran CO2, ¿vale? Esa huella incluye tanto las emisiones directas e indirectas y el alcance puede ser diferente. Como os pongo aquí, pues no es lo mismo hablar de una huella de carbono de una organización o la huella de carbono de un producto, que ahora está bastante de moda, o también podemos calcular la huella de carbono de un evento o la huella de carbono de una persona atendiendo sus hábitos a lo largo de un año, ¿no? En cualquier caso, es muy importante siempre referir la huella a un periodo de tiempo específico. Normalmente es un año o el anual. ¿Por qué? Porque la huella de carbono es una foto en un momento determinado y el hacerlo de manera regular, manteniendo ese espacio temporal, pues nos va a permitir siempre comparar esa huella y ver si aumenta o disminuye. El cálculo de la huella de alcance 3 se calcula igual que el cálculo de la huella de alcance 1 y 2, que entiendo que conoceréis mejor o que muchos de vosotros lo habréis ya iniciado. Siempre se calcula a través de un dato de la actividad, es un dato de la actividad por un factor de emisión, ¿no? Los factores de emisión están expresados en diferentes tipos de unidades en función de los datos de actividad, ¿vale? Esos datos de actividad normalmente pueden ser primarios cuando los datos son de la organización, son datos que pertenecen a la organización y en ese caso podríamos tener datos referentes a gastos o a cantidad o pueden ser secundarios cuando esos datos no pertenecen a la organización y necesitamos pedírselos a un proveedor o un cliente, por ejemplo. En cualquier caso, sea de donde venga el dato, necesitaremos recopilar factores de emisión. Yo os propongo aquí, bueno, pues DEFRA, que lo renuda anualmente, IPCC, la Oficina Española de Cambio Climático, entre otros, ¿vale? Pero hay muchas fuentes de factores de emisión. Lo importante es elegir el factor de emisión adecuado en las unidades que mejor nos convenga y, sobre todo, que sea de una fuente fiable. ¿El por qué de calcular la huella de carbono? Bueno, no me voy a detener mucho aquí porque ya sabrán ustedes que al final es un requisito legal. A día de hoy no es legal, o sea, no es un requisito legal, es un requisito voluntario. Después de Marta nos contará un poco cómo va a cambiar esto, pero a partir del 1 de enero de 2025 va a pasar a ser obligatorio ya para algunas empresas y, desde luego, pues la directiva de reporte de sostenibilidad corporativa, que es la famosa CSRD, también va a obligar a divulgar información sobre la huella. Por tanto, de alguna manera u otra lo vamos a tener que calcular. Un aspecto importante es el posicionamiento. Es decir, todas las empresas quieren posicionarse bien frente a los riesgos de cambio climático y el cálculo de la huella es el punto número uno, el punto inicial para comenzar eso. Y, por último, es el interés creciente. Si os digo que, por ejemplo, el 63% de los consumidores que nacieron posteriormente al año 2000 prefieren productos o servicios que no tengan huella o que tengan una huella reducida, pues entenderéis que el negocio o el mercado está yendo hacia productos bajos en cero en carbono y es que verdaderamente estamos viviendo una descarbonización completa de la sociedad. En cuanto a las metodologías, voy a seguir el esquema del GHG Protocol para las categorías que vamos a ver. Me gustaría, por lo menos, dar una pincelada en cada una de las categorías del alcance 3. Pero sí que es verdad que son dos metodologías diferentes. GHG Protocol es una guía. ISO es una norma internacional y, por tanto, puede ser certificada. GHG Protocol, al ser una guía, tiene una amplia gama de herramientas y recursos a disposición de los usuarios, pero realmente tiene menor profundidad y menor rigor técnico que la ISO porque no contempla temas como proyectos de reducción de gases de efecto invernadero o la misma verificación. No da ninguna pauta sobre cómo verificar esa información. Por tanto, al final, ISO realmente ofrece un marco normativo más detallado y más robusto. Si hablamos de las exclusiones, GHG Protocol permite hacer un enfoque del alcance 3 gradual. Es decir, vamos haciendo el cálculo de la huella incluyendo aquellas categorías que pensemos que pueden ser importantes y, posteriormente, vamos incluyendo las demás. ISO 14000 no permite esas exclusiones y es necesario incluir todo el alcance 3, aunque, como vamos a ver a continuación, sí que realmente hay algunas exclusiones que pueden ser justificadas y que se pueden realizar. Está claro que hay más guías, hay más métodos. Para ambos métodos es requisito contabilizar tanto el alcance 1 y 2 al 100%. Eso está fuera de discusión. Y el alcance 3, dentro de la ISO, nos dice que podemos considerar cuáles son las categorías que son relevantes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que debemos hacer un análisis de materialidad para el alcance 3. Perdona, ¿por qué? El análisis de materialidad para el alcance 3. En ese análisis de materialidad lo que sabremos es las categorías que son materiales o que son importantes y son aquellas que deberemos trabajar. Dentro de las exclusiones, lo que vamos a hacer es trabajar siempre con una justificación. Es decir, la justificación puede estar basada en una incapacidad técnica para calcular un determinado dato o porque los datos sean insignificantes dentro del conjunto. Pero como norma general, lo que vamos a hacer es, podremos excluir fuentes de emisión cuyo impacto en las emisiones totales sea menor del 1%, siempre y cuando la suma de todas las exclusiones sea menos del 5. Es un poco la norma general. Por lo tanto, bueno, al final, la ISO también incluye ciertas exclusiones, como acabáis de ver, siempre y cuando estén justificadas. ¿En qué? En un análisis de materialidad de esas emisiones y en cumplir básicamente con estos ratios. El alcance 3, por entrar ya un poco más en el detalle, al final son las emisiones que la empresa emite y que a partir de fuentes que no son propiedad ni están controladas por ella misma, ¿vale? Por lo tanto, aquí en el dibujo lo podéis ver, son las que están en morado, todas estas categorías, tanto aguas arriba como aguas abajo. Como os decía, para explicarlas, voy a seguir el GHG protocol, pero todas ellas tienen su correspondencia en la ISO 14064. De hecho, la ISO 14064 es muy exhaustiva e incluye alguna cosa que no se incluye en el GHG protocol. Hay 8 categorías, upstream, aguas arriba, y 7 categorías, downstream, aguas abajo. Y aquí en rojo os marco un poco las categorías que suelen ser pertinentes. Y cuando digo suele es de media o habitualmente, habitualmente, pero no quiere decir que sean las que os vayan a aplicar a vosotros. Son las categorías más habituales que suelen tener impacto, ¿vale? Lógicamente, pues, si una empresa no utiliza productos, pues, el uso o no fabrica productos o un producto físico, pues, el uso de los productos no va a ser pertinente, ¿no? Por tanto, habrá que hacer ese análisis para cada una de las organizaciones. ¿Vale? Y empezamos con la primera categoría. Es una categoría upstream, bienes y servicios adquiridos, ¿vale? Esta categoría, en esta categoría debemos contabilizar las emisiones procedentes de la producción de productos comprados o servicios adquiridos por la empresa, ¿vale? Aquí tenemos que incluir todas las emisiones que se producen o que se generan por la producción de los bienes, ¿vale? Cuando hablamos de bienes son materias primas, consumibles o también de los servicios. Pero en el caso de los servicios, las emisiones vienen del uso del servicio, ¿vale? Aquí tenemos el servicio de abastecimiento de agua, el servicio de limpieza, el servicio de mantenimiento. ¿Por qué están separados? Porque normalmente los bienes, las materias primas, los consumibles, van a estar referidos siempre a unidades físicas como metro de volumen o de masa, ¿vale? Metros cúbicos, litros, kilogramos. Y los servicios normalmente van a estar expresados en euros, ¿vale? Aquí os he puesto algunos ejemplos, ¿vale? Imaginemos que una empresa compra madera, bueno, pues aplicando el factor de emisión de la madera, pues que en este caso es de DEFRA, de la fuente DEFRA, pues podemos obtener las toneladas equivalentes de CO2 que genera la compra de ese bien, ¿vale? Podríamos hacer el cálculo mejor, sí. Podríamos irnos, como os decía antes, a datos reales, que serían datos secundarios, no pertenecían a la organización. Pero en ese caso dependemos que el fabricante de la madera disponga de ese factor de emisión real, ¿vale? En ese caso no estaríamos cogiendo un factor de emisión medio, sino un factor de emisión real, ¿vale? Pero dependeríamos de eso. Y no está muy extendido porque, aunque es verdad que se está trabajando mucho en el cálculo de la huella de carbono, no todos los proveedores lo tienen, ¿no? Y para los servicios, como os comentaba, bueno, pues imaginemos que una empresa gasta 150.000 euros el año de limpieza, nos tendríamos que ir a la fuente, por ejemplo, del BITECO en la tabla de actividades administrativas y servicios auxiliares, encontraríamos el factor de emisión para este servicio y obtendríamos por multiplicación las toneladas equivalentes, ¿no? Por lo tanto, al final tendríamos que hacer esto con todos los bienes y todos los servicios, ¿vale? Mi consejo es realizar un análisis por gastos, porque para la empresa es fácil identificar los gastos, ya sean de materias primas o de servicios, aplicar los factores de emisión correspondientes y, para aquellas cuestiones que salgan importantes, pues ahondar más en factores de emisión concretos, ¿no? Factor de emisión que pueden ser por cantidad o incluso pedir a los proveedores el factor de emisión real. La segunda categoría serían los bienes de capital, ¿vale? No son consumibles, son bienes durables, no son consumibles y, por tanto, son todos los bienes que adquiere una organización, ¿vale? Véase, por ejemplo, los bienes comprados, los bienes, la maquinaria, los informáticos, los bienes informáticos, el mobiliario de oficina, la flota de vehículos que adquiere, ¿vale? Es un bien que es propiedad de la empresa, ¿vale? Aquí os pongo algunos ejemplos para que veáis qué peso tiene. Estas emisiones vienen de la producción de estos bienes. Es decir, cuando compramos una oficina o un edificio, ¿vale? El fabricar ese edificio genera CO2 y lo tenemos que contemplar de manera indirecta en nuestras emisiones. No sería una emisión directa de la empresa, pero sí indirecta, ¿vale? Como podéis ver aquí, a veces los factores de emisión vienen por euros, que sería lo normal cuando compramos una oficina. O, por ejemplo, en este caso, una empresa instala 300 paneles con un coste de solares con 165.000 euros, ¿vale? Es un inmovilizado, es un bien que adquiere la empresa. Si nos vamos a los factores de emisión, encontramos este factor de emisión para producir esos paneles y generaría 93 toneladas de CO2, ¿vale? O, por ejemplo, si compramos un coche híbrido, un vehículo híbrido que cuesta 18.000 euros, tendríamos esta huella de carbono en directa, ¿vale? Un poco para que veáis cómo impactan y qué cantidades son. Es importante esta parte de aquí, ¿por qué? Porque al igual que los bienes normalmente se amortizan y se deprecian, en el caso de las emisiones no, no se deprecian. Y se incluyen en el año en el que se compra, ¿vale? Es decir, que si el año que viene se va a hacer una inversión de una oficina y vamos a comprar una oficina, deberemos meter las emisiones de la producción de esa oficina en ese año, ¿vale? Por tanto, van a flutuar muchos. Es decir, habrá picos, habrá grandes picos cuando hagamos grandes inversiones y años en los que no tengamos esas inversiones. En cualquier caso, mi recomendación es poner un precio interno dentro de la empresa, el carbono, ¿vale? Podéis guiaros, hay guías para hacer esto. Poner un precio interno, ¿para qué? Para que cuando hagáis una inversión y está dentro de esos planes, planes de CAPEX, podáis prever ya qué impacto va a tener en el CO2, ¿no? Y de esa manera podéis justificar la inversión a criterio de CO2 o incluso ver cómo va a impactar en el alcance 3 en el año, en el año siguiente. La tercera categoría, esta es una categoría de las emisiones de la energía consumida, pero ojo, no es la energía que consumen las empresas, que esa debería ser incluida en los alcances 1 y 2, ya sea energía combustible o electricidad, ¿no? Aquí sería la energía que se consume durante la extracción, la producción y el transporte de esa energía. Es decir, igual que estamos haciendo para los bienes de las materias primas, cuando se generan, tenemos que hacer exactamente lo mismo con la energía, ¿vale? La energía cuando se genera, cuando se extrae de la naturaleza o cuando se refina o cuando se transporta, no al cliente porque ese transporte es otro, sino cuando se transporta del lugar donde se saca al lugar donde se refina. Esos transportes intermedios van a generar emisiones y las tenemos que incluir, ¿vale? Aquí os pongo, pues, principalmente 3 actividades que van a ser las emisiones de la energía fósil comprada, las emisiones de la electricidad comprada y las emisiones de las pérdidas por transporte o de transmisión, podemos decir, ¿no? Eso se entiende bien en este ejemplo, pues, también tenemos que declarar las emisiones de las pérdidas de distribución de la red, de la red eléctrica, ¿no? Imaginemos una empresa, como os pongo aquí, que compra 600.000 kilovatios de electricidad al año con unas pérdidas del 13%. Bueno, aplicando unos factores de emisión correspondientes, vamos a llegar a las toneladas de CO2, ¿vale? Por tanto, tened en cuenta que tenéis que reportar también las emisiones de la producción de la energía que consumís. La cuarta categoría es la categoría sobre el transporte de las materias primas y la distribución de los productos, ¿vale? Aquí os he incluido unas emisiones de todos estos conceptos, es decir, cuando transportamos un bien comprado a un proveedor, puede ser una materia prima, un bien consumible, cuando transportamos y distribuimos materias primas o productos entre las instalaciones de la empresa, o sea, dentro de las instalaciones de la empresa, entre la empresa y un centro de distribución de la empresa, el transporte de los residuos también, fuera de la empresa, cuando va a tratamiento o eliminación. Los transportes que contemplan frío o calor, también debemos contemplar esas emisiones, es decir, si una materia prima nos llega de un proveedor y viene en un transporte refrigerado, debemos contabilizar no solamente los kilómetros, las emisiones por los kilómetros que ese transporte ha hecho, sino también los kilovatios, o sea, las emisiones producidas por la energía consumida por la refrigeración, ¿vale? Esto que ahora, a priori, parece bastante difícil, bueno, pues podemos simplificarlo básicamente en tres tipos de cálculo. El primero sería, pues, pedir a los proveedores, principalmente, pues, cuánto consumo de combustible tienen. Esto, bueno, aunque fuera el más exacto de los tres métodos, va a ser un poco inviable, ¿no? Porque no nos va a decir el proveedor que ha gastado 50 mililitros de diésel para transportar nuestros productos o demás, ¿no? Por tanto, es un poco irreal, ¿no? El método más extendido es el de la distancia. Es decir, para esto lo que hacemos es calculamos el total de kilómetros de cada uno de los desplazamientos de cada uno de los bienes, transportes, residuos que estamos utilizando. Y, normalmente, estos datos ya están dentro del software de gestión empresarial porque es un dato que ya está recogido. Y, si no, tendremos que hacerlo. Y aplicamos factores de emisión por cada tipo de transporte. Es decir, no va a emitir lo mismo un camión rígido de un coche que una furgoneta, ¿vale? Tenemos, y tampoco va a emitir lo mismo si ese camión está cargado al 100% o está metas cargado o demás. Por tanto, hay factores de emisión teniendo en cuenta todos estos aspectos, ¿no? La opción es coger aquellos factores de emisión adecuados. Y el último sería ir al gasto. No entrar en el tipo de vehículo ni demás, sino que entrar en el tipo de transporte y ver los euros gastados, ¿no? Y cogeríamos factores de emisión en función de los euros gastados. Aquí podéis ver algunos ejemplos, ¿vale? Y, como os decía, el método más utilizado, que es el de la distancia, pues, consistiría en sumar, pues, todos los millones de kilómetros que hacen los transportes que transportan materias primas, en este caso, un camión rígido. Habría que hacer lo mismo para los que vengan en furgoneta, habría que hacer lo mismo para los que vengan en tren, aplicar sus factores de emisión correspondientes y calcular las emisiones, ¿vale? Así que es importante decir que el transporte que contemplamos es el transporte desde la puerta, desde el origen, perdón, desde la cuna a la puerta, ¿vale? No contemplamos el regreso. Solamente contemplamos el trozo del trayecto que nos interesa. Hay otra categoría que está downstream, pero he puesto aquí a continuación porque también habla de transporte de los productos. ¿Y por qué? Porque el transporte de los productos, normalmente, cuando hacemos la empresa que genera un producto, vende el producto a un intermediario, vamos a llamarlo un retailer, y ese retailer lo vende a un consumidor, ¿vale? Este es un caso muy habitual. A veces la empresa vende directamente al consumidor al final. En cualquiera de los casos sería una simplificación de este esquema, ¿no? Al final, la categoría 9 es el transporte de los productos cuando el transporte no lo paga la empresa. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el transporte de los productos no lo paga la empresa. Es como cuando ocurre desde un retailer, por ejemplo, a un consumidor, ¿no? Pues ese transporte no lo paga la empresa y, por tanto, se debería reportar en la categoría número 9. ¿Qué pasa con el transporte desde la empresa al retailer? Que ese transporte sí lo paga la empresa, forma parte del precio del producto de la empresa y, por tanto, va a la categoría 4, la que acabamos de ver anteriormente. ¿Vale? ¿Cómo podemos saber cómo viajan los productos o a dónde viajan los productos o qué huella tienen una vez que el retailer o que el intermediario vende esos productos? Bueno, pues, a través de estudios de movilidad de los productos o de incluso de encuestas, ¿vale? Y no os tendrá que sorprender que muchos establecimientos a la hora de comprar os piden el código postal, ¿no? Ese código postal lo que hace es asociar los productos que compráis a un determinado código postal, ¿vale? Y se calcula la distancia entre el centro, entre la tienda y ese código postal, ¿no? Por tanto, al final, sí que hay formas de saberlo. Y, bueno, pues, aquellas empresas que se muevan la distribución de gran cantidad de productos tendrán en esta categoría un foco importante. El siguiente tema, que hay otras 2 categorías, una upstream y otra downstream, es el tema de los residuos, ¿vale? Los residuos generados en la empresa y que tienen que ir a tratamiento o a eliminación generan emisiones, ¿vale? Lógicamente, no el transporte de los residuos, porque el transporte, como vimos, lo tendríamos que incluir dentro de la categoría 4, sino el propio tratamiento va a consumir electricidad, va a consumir combustibles, probablemente, o la propia eliminación, ¿vale? Esto es importante tener en cuenta que aquí tendremos que contemplar tanto residuos sólidos como agua residual, ¿vale? Que os pongo un ejemplo para que veáis. Los códigos, los factores de emisión van a estar siempre en función de cada tipo de residuo y de cada tipo de tratamiento, ¿eh? Por tanto, no sea lo mismo una materia orgánica que va a vertedero o una materia orgánica que va a compostaje. Y por eso os ponía este ejemplo, ¿no? Imaginemos que una empresa tiene restos de poda y en el año 2021... Podéis ver que se aplica un factor de emisión enorme, elevadísimo. ¿Por qué? Porque los restos de poda es materia orgánica que en el vertedero va a sufrir esa digestión anaerobia y va a generar metano. ¿Y qué ocurre? Que el metano es dos, tres veces más potente en cuanto a calentamiento global que el CO2. Por eso perjudica, ¿no? Es una cosa que debería ser evitada. ¿Qué ha hecho esta empresa? Esta empresa ha reducido, lógicamente, y el año siguiente, en lugar de enviar esos restos de poda a vertedero, los ha enviado a combustión, a incineración, ¿vale? Y ha reducido. ¿Por qué? Porque el factor de emisión es menor. Y el año siguiente todavía lo ha hecho mejor. Es decir, todos esos restos de poda los ha enviado a compostaje. Y el factor de emisión, lógicamente, es menor. Quiero decir una cosa aquí, que si, por ejemplo, la incineración o el compostaje fuesen dentro de la empresa, entonces, en ese calzo, habría que reportarlo dentro del alcance 1. Porque sería una operación realizada por la propia empresa. ¿Vale? La otra cuestión relativa a los residuos está downstream. Al final, que es cuando el producto deja de ser producto y pasa a ser un residuo, ¿no? Es la disposición final. ¿Qué pasa? Que también la empresa tiene que hacerse cargo de las emisiones de la disposición final o del tratamiento final que vaya a tener el producto cuando finaliza su vida útil. ¿Qué posibilidades tenemos ahí? Que el producto finalice en la eliminación, en el vertedero, o que el producto finalice en algún tipo de valorización. ¿Por qué es importante saber esto? Porque los factores de emisión, como vimos antes, no van a ser iguales. ¿Vale? Y lo os voy a explicar con otro ejemplo que yo creo que que se entiende muy bien lo que hace falta para calcular, ¿no? Imaginemos que hoy hay una empresa que en 2023, pues, generó, o sea, vendió 6 millones de envases. Ojo, cuando digo vendió, no es fabricó. Porque si fabricó, no los he puesto en el mercado. Lo que nos interesa aquí es ver los residuos que ha habido al final de la vida útil. Por tanto, tienen que ser los que se hayan vendido. ¿Vale? Sí, eso es importante, Mati. ¿Vale? Esos envases de plástico que pesaban 55 gramos en total, generaron 320 toneladas de residuos. No los generan en 2023, porque en 2023 se han vendido. Posiblemente a lo mejor se generan en 2023. No lo sabemos. Pero, en cualquier caso, las emisiones se van a tener que declarar en el año en el que se venden los productos. ¿Vale? Se fabrican y se venden. Por tanto, ¿estos 320 toneladas de residuos son los que van a generar emisiones? Sí. ¿Y qué emisiones van a generar? Pues, tenemos que saber cuántas toneladas de esos residuos van a valorización y cuántas toneladas de residuos van a eliminación. ¿Qué es? Algo que no vamos a saber de mano. ¿Por qué? Porque no vamos a tener esos datos, ¿no? Tendremos que hacer algún tipo de estudio o tendremos que ir a, en este caso, esta empresa, pues, operaba un determinado mercado en España y los datos de reciclaje en España para el tipo de residuo que generaba, que era el contenedor amarillo, era del 25%. Por tanto, lo que ha hecho es que ha aplicado un 25% de estas toneladas, le ha aplicado un factor de emisión de reciclaje y al resto le ha aplicado un factor de emisión de vertebrero, ¿vale? Y ha obtenido 9.560 toneladas, lo cuales son importantes. Son importantes. Es un número importante, ¿vale? Por tanto, esta categoría, dependiendo del tipo de producto que se fabrique, puede llegar a ser importante. Si la empresa no fabrica productos, esta categoría desaparece. Dos categorías que vamos a ver ahora de viajes. La primera es viajes de negocio. Muy rápida, porque es fácil. Es decir, a ver, ¿qué viajes de negocio? ¿Qué son los viajes de negocio? Son las actividades que realizan los empleados por trabajo, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que saber cuánta distancia han recorrido en total todos los trabajadores que hayan hecho viajes de negocio, tanto en avión, en taxi, en metro, en tren, en cercanías, para cada uno de los diferentes medios de transporte. ¿Por qué? Porque los factores de emisión van a estar referidos a cada tipo de transporte. Y también tenemos que computar las noches de hotel. ¿Por qué? Porque cuando vamos a, igual que un medio de transporte genera CO2, cuando estamos en un hotel una noche genera CO2, ¿vale? Y es en función de cada país, sí. ¿Por qué? Porque hay hoteles en determinadas partes del mundo que van a ser más dependientes de la energía que otros en términos de iluminación, calificación, refrigeración, ¿vale? Por tanto, los factores de emisión están establecidos por país. Aquí os pongo unos ejemplos para que veáis cómo impacta, es decir, los viajes de un avión. Imaginemos una empresa, por ejemplo, que en 2023 hizo 245 viajes de avión. O sea, sus empleados hicieron 245 viajes de avión con un total de casi 400.000 kilómetros. Como el factor de emisión, generan 90 toneladas. Y, sin embargo, 516 noches de hotel en España generan 3,6 toneladas, ¿vale? Lo veis que el avión perjudica. Y, por tanto, ¿qué está pasando? Que muchas empresas están trabajando la política de viajes de la empresa, ¿vale? ¿Para qué? Para intentar poner restricciones a los viajes de avión en distancias cortas, ¿vale? En detrimento del tren, ¿vale? Ya veis que, por ejemplo, aquí una empresa que viajaba en avión, que era el azul, va reduciendo poco a poco y el tren, lógicamente, va aumentando para distancias, distancias entre 500 y 700 kilómetros, ¿no? Por tanto, os animo aquí a trabajar las políticas de viaje para reducir esta categoría. La siguiente categoría que también afecta a la movilidad sería la de los trabajadores. Pero, en este caso, la llamamos la movilidad obligada. ¿Por qué? Porque es la movilidad que todos los días los trabajadores tienen que hacer entre su hogar y su centro de trabajo. No tiene nada que ver con un viaje de negocios. Por tanto, ¿qué datos tenemos aquí? Datos de recursos humanos a través de las fichas de trabajo o lo que se está haciendo mucho ahora son encuestas de movilidad, ¿vale? Se hace una encuesta de movilidad en la cual se preguntan a los trabajadores, pues, cuántos días va a trabajo, cuántos días, cómo viaja, en qué va, si comparte coche, cuántos kilómetros hay a su casa. Y, con ese estudio, se realiza un planteamiento similar al anterior, ¿vale? Sumamos todos los kilómetros de todos los que vayan en coche de gasolina, todos los kilómetros del coche que vayan en diésel, todos los kilómetros de coche de batería, todos los kilómetros de la gente que va en tren y aplicamos sus factores de emisión. ¿Qué tenemos que tener en cuenta y qué ha pasado? Que es una realidad. Que, por ejemplo, durante la pandemia había empresas que no entendían cómo sus emisiones de alcance 3 debido a la movilidad obligada eran tan variables, ¿no? ¿Por qué? Porque durante la pandemia, si bien es cierto que hubo una bajada de la actividad en la pandemia y pospandemia, mucha gente comenzó a teletrabajar, se fomentó masivamente el teletrabajo. ¿Qué pasa? Que esta empresa sí medía las emisiones de la movilidad obligada de sus trabajadores, pero no medía la movilidad del teletrabajo, la movilidad, las emisiones de teletrabajo. Y eso es algo que no podemos hacer porque si las emisiones no están yendo al transporte, están yendo a la edificación, es decir, al residencial. La persona que teletrabaja emite una cantidad de CO2. ¿Qué pasa? Que esta empresa, a partir de 2022, empezó a computar el teletrabajo y se vio que realmente, pues, estas emisiones estaban más o menos en línea, solamente que se habían dividido entre transporte y residencia, ¿vale? Por tanto, tened en cuenta en esta categoría las horas de teletrabajo del personal y hay factores de emisión para cada tipo de teletrabajo. No es lo mismo una persona que no utiliza ordenador o una persona que sí que lo utiliza. Puedes incluir la calefacción, otro tipo de medios, utilización de páginas, software, almacenamiento de datos, etcétera, etcétera. Por tanto, se puede llegar a computar. La siguiente categoría, que hay una upstream y otra downstream, y me gustaría también que se entendiese muy bien, es el tema de los activos alquilados. ¿Qué pasa? Que la categoría 8 son activos alquilados por la empresa. Yo soy una empresa y alquilo una oficina o una nave para desarrollar mi actividad. En ese caso, yo soy inquilino, ¿vale? Y, ¿qué pasa? Que los datos, normalmente, si alquilo una oficina o un edificio, los datos de los consumibles, porque al final lo que va a generar emisiones son los consumibles, ya sean de combustibles o de energía, eléctrica, no están bajo mi control. ¿Por qué? Porque yo soy el inquilino. Tengo una oficina, no tengo todo el edificio. Por tanto, normalmente, en este caso, lo que se suele hacer es irnos a datos, como veremos posteriormente. Voy a irme aquí a este caso, por ejemplo, para explicaroslo. Irnos a datos de factores de emisión medios, ¿vale? Es decir, yo tengo una oficina alquilada de 100 metros cuadrados. Hay factores de emisión en función del uso. No es lo mismo una oficina que una nave, que un coche, ¿vale? En ese caso, con esos factores de emisión medios, calculo mis toneladas de CO2, ¿vale? Y las puedo computar. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando? Están al revés, dos ejemplos. Pero, bueno. ¿Qué pasa cuando, al revés, cuando la categoría 13, que es downstream, yo alquilo una nave? No soy el inquilino, soy el arrendador. También tengo que, de alguna manera, declarar esas emisiones, ¿no? Las emisiones de los bienes que estoy alquilando a terceros. ¿Vale? Y en ese caso, sí que dispongo de los datos. ¿Por qué? Porque soy el arrendador. Tengo los datos de consumibles. Bueno, podríamos no tenerlos, ¿no? Pero la mayor parte de los casos los tendríamos. Y, por tanto, para mí es fácil calcular el alcance 1 y 2. Y lo tengo que incluir, que será el alcance 1 y 2 del inquilino, pero para mí será el alcance 3. ¿Vale? Por tanto, no estamos hablando, puede llegar a interpretarse de que parece como que se duplica, ¿no? Pero, en realidad, una organización nunca duplica sus emisiones. Pero sí que es verdad que entre un proveedor o un inquilino y un arrendador, sí. Porque, al final, las emisiones de alcance 1 y 2 del inquilino son las emisiones de alcance 3 del arrendador y viceversa. ¿Vale? Pero el objetivo, al final, es reducir las emisiones. Y si el inquilino reduce las emisiones suyas de 1 y 2, va a reducir las mías de alcance 3. Por tanto, que es el objetivo un poco, ¿no? Y, luego, tenemos varias categorías downstream relacionadas con el producto, ¿no? El producto, al final, ¿qué pasa con el producto cuando se reprocesa, cuando se procesa aguas abajo? Imaginemos muchas empresas que fabrican un ingrediente, una materia prima, un componente, que luego va a formar parte de un producto posterior. O, en el caso concreto, un producto que no es un ingrediente, pero que sufre un procesado posterior, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser una soldadura, un pintado. Para cada uno de esos procesados existen factores de emisión, ¿vale? Por tanto, tenemos que tener claro de nuestro mix de productos, a quién va, a qué cliente va y qué procesado se hace en ese cliente, si se hace alguno, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener 100 unidades de producto, 50 de esas unidades las vendo a un cliente que hace un pintado posterior, otros 25 las hago a otro cliente que hace un embalaje, que solamente lo embalan en un embalaje posterior y el otro 25 solo doy a un cliente que hace una soldadura, ¿vale? Tendría que dividir, como os he indicado, para cada cantidad de producto vendido, ojo, también igual, no fabricado, sino vendido porque tiene que llegar al mercado, tendría que ser el tipo de factor de emisión correspondiente al procesamiento que se haga, ¿vale? Ya os digo que hay una lista increíble, ¿vale? Y la dificultad en muchas ocasiones es elegir el factor de emisión adecuado, ¿vale? Aquí os lo pongo en un ejemplo, ¿no? Esta empresa tiene la suerte de que vende todo el producto a un fabricante de caramelos, pero claro, como os decía, si al final vendéis a varios, tenéis que ver qué procesado se hace posteriormente en cada uno de los productos, ¿vale? Pues, al final, para el procesado, el fabricante de caramelos, lo que hace después es, bueno, pues, con ese azúcar, fabrica caramelos, mixing, cooking, molding, aplicado ese factor de emisión y llega a una cantidad de emisiones totales que no es nada desdeñable en este caso, ¿vale? ¿Por qué? Porque será muy importante esta categoría para aquellas empresas que fabriquen ingredientes, que fabriquen materias primas para otros, ¿vale? No que produzcan productos finales, ¿no? Por tanto, esta categoría, recordadla, muy importante para aquellos que produzcan productos intermedios. La categoría siguiente es por el uso. Aquí, lógicamente, si vendemos tenedores, pues, el uso no va a generar CO2 ni emisiones de gases de efecto invernadero, pero si vendemos lavadoras o vendemos cualquier tipo de electrodoméstico, un vehículo o un edificio, porque un edificio va a seguir consumiendo energía a lo largo de su vida útil, pues, tendremos que computarlas aquí, ¿vale? Y aquí ya hay dos aspectos muy importantes. El primero es la vida útil. Tenemos que saber la vida útil del bien. No podemos, ¿por qué? Porque tenemos que calcular las emisiones. ¿Y cuándo las vamos a reportar? Las vamos a reportar en el año en el que se vende también, ¿vale? Aquí os lo pongo en un ejemplo. Imaginemos una empresa que fabricó 11.500 lavadoras de las cuales vendió el 80%. Ojo, solamente tenemos que calcular las emisiones del uso de ese 80% porque es el que se vendió. El otro 20% está en stock, no están vendidas y, por tanto, no generan emisiones de uso, ¿vale? Tendríamos que ir a las fichas de producto. Hoy en día, todos los productos y servicios tienen fichas de producto. Vemos que la vida media es de 1.000 usos, ¿vale? Con un consumo eléctrico de 1,3 kilovatios por uso. Por tanto, podemos saber cuántas emisiones genera todos los usos al final de su vida útil, ¿no? Con el factor de emisión correspondiente, obtenemos que todas esas lavadoras vendidas en el año 2023 van a generar 6.000 toneladas de CO2, ¿vale? Y esas 6.000 toneladas las imputamos en el 2023, que es cuando se vendieron, ¿vale? Por tanto, para esta categoría, muy importante, para aquellos fabricantes de productos que sigan consumiendo energía a lo largo de su vida útil y, sobre todo, importante conocer vida útil, vida media. Normalmente está especificada. En el caso de los edificios, el código lo especifica, 50 años. Por tanto, tenemos que hacernos con estos datos e introducirlas siempre, como os decía, en el año en el que se venden. Y vamos a las 2 últimas ya, que no son quizá muy extensibles a todos, pero hay algunas empresas que gestionan franquicias, ¿no? Si al final se gestiona una franquicia, las franquicias generan CO2, que para ella serán, que para los franquiciados serán emisiones de alcance 1 y 2, pero para el franquiciante, es decir, yo como empresa, son de alcance 3, ¿vale? Por tanto, ¿cómo las podemos calcular? Seguimos lo mismo que antes. O bien conocemos los datos del consumo de combustibles de energía en las franquicias y calculamos el alcance 1 y 2, como hacemos para el nuestro, ¿vale? Y esas emisiones las reportamos en nuestro alcance 3 o si no conocemos esos datos, existen factores de emisión en función del tipo de franquicia. No es lo mismo una franquicia de food o de comida que una franquicia de ropa y existe un catálogo importante de factores de emisión y tiene en cuenta también los metros cuadrados. Es decir, que va a haber un factor de emisión que tiene en cuenta el uso que se vaya a dar la franquicia y los metros cuadrados. En función de eso, lo que hacemos es calcular las toneladas, ¿vale? Y, por tanto, llegamos también a un número que podemos contabilizar dentro de esta categoría. Y la última, que son las inversiones, ¿no? Las inversiones no CAPEX dentro de comprar de maquinaria o comprar de, sino inversiones en otras, inversiones de capital, ¿no? Aquí hablamos de inversiones de capital, inversiones de deuda, financiamiento de proyectos. ¿Por qué? Porque muchas empresas lo que están haciendo es invertir en otras, ¿vale? O incluso crear una joint venture en el que el control financiero, está compartido con otra empresa y esas empresas que se crean van a generar CO2 que, lógicamente, tendrán que, ellas tendrán que repercutir o contabilizar el CO2 de alcance 1 y 2 porque es suyo. Pero yo, como participante de esa sociedad, tengo que repercutir en el alcance 3, ¿vale? Y aquí os pongo un ejemplo. Imaginemos que tenemos una joint venture en la que participo el 25%. Y el alcance 1 y 2 de esas joint venture, pues, genera 33,000 toneladas de CO2. Bueno, pues, yo tengo que ser partícipe de ese 25%, ¿vale? Siempre correlativo a la participación que tenga en esa sociedad, ¿vale? Y estas cantidades de toneladas las tendría que repercutir en esta categoría. Igualmente, si participo en un proyecto al 30%, debería también, de alguna manera, repercutir en las toneladas de CO2 al alcance 3 que genera ese proyecto en la proporción en la que yo participo financieramente. ¿Vale? Solamente dos apuntes más para acabar. Entiendo que es un tema complejo cuando, por tanto, bueno, es importante empezar a comprender las categorías que hay, si no, nunca seremos capaces de calcularlo. También es verdad que estas normas que vimos anteriormente, tanto la ISO como la ISO principalmente, establece que es necesario calcular la incertidumbre, ¿vale? Siempre que utilizamos cualquier tipo de dato, necesitamos calcular la incertidumbre. En el caso del alcance 1 y 2, la ISO dice que tiene que ser cualitativamente. En el caso del alcance 3, gracias a Dios, es cualitativamente, ¿vale? Que yo os pongo un ejemplo de cómo podéis estimar qué incertidumbre tienen los datos, ¿no? Cómo son de veraces o cómo, digamos, tanto los datos de actividad que estamos utilizando como las factores de emisión, ¿vale? Y al final, pues, evaluaremos de esta manera donde hay más incertidumbre en el conjunto. ¿Vale? Y como resumen, aquí veis las 15 categorías para una empresa. No todas van a ser importantes. Por tanto, no ataquemos todo al principio. Hagamos un análisis de materialidad para saber lo que es importante. Lo que salga de ese análisis de materialidad será, enfoquemos lo primero desde un punto de vista de gasto. No perdamos tiempo en ir a factores de emisión por cantidad o buscar cantidades de lo que hemos gastado. No. Vayamos al gasto porque el gasto es algo que normalmente está controlado, ¿vale? Y de aquello que salga importante con el gasto, justifiquemos las exclusiones porque siempre vamos a poder excluir algunos datos que no conozcamos porque son irrelevantes, ¿no? Por tanto, lo que quiero decir con esto es que el alcance 3 invierte mucho tiempo. O sea, va a requerir mucha inversión de tiempo. Por tanto, hay que focalizarlo en aquellas actividades que vayan a ser importantes para la empresa, ¿vale? Yo aquí os pongo la regla del pareto, ¿no? Porque muchas veces el 20% de las emisiones es consecuencia del 80% de los, no, perdón, el 80% de las emisiones es, normalmente viene siempre del 20% de las cosas, ¿vale? No tenemos que seguir ahondando. Con el 20% ya tenemos el 80% de las emisiones. Por tanto, quedémonos con ese concepto para empezar, ¿vale? Y agradeceros vuestro tiempo y atención. Doy paso a Marta para que continúe. Muchas gracias, Juan, por todo tu ejemplo y detalles. Marta. Voy. Si era interesante lo que ha hablado Juan, lo tuyo igual de interesante o más. Bien, pues vamos a ver ahora, gracias Juan, gracias Paco, un poco como casa, lo de la huella de carbono alcance 3 con lo que nos pide la nueva directiva, o ya no tan nueva, la CSRD, y en concreto con la NEIS E1, que es donde se habla de cambio climático y donde aparece la huella de carbono. Como sabéis, la CSRD pide que las empresas estructuren su informe de sostenibilidad explicando la información general de la empresa y después las diferentes cuestiones de sostenibilidad, los temas ambientales, incluida la parte de taxonomía, los temas sociales y los temas de gobernanza. Pero en estas cuestiones de sostenibilidad solo hay que divulgar aquellas cuestiones que salgan materiales. Las empresas deben evaluar cuáles de las diez cuestiones de materialidad que se definen en las NEIS temáticas son materiales para ellas. Las NEIS no definen unos umbrales mínimos de qué es material y qué no es material, simplemente definen algunas guías de cómo hacer este análisis de doble materialidad. Y cada empresa acabará decidiendo lo que es material para ella y lo que no. Uno de los puntos importantes que sí se define en la NEIS 1, en el punto 32, es que si una empresa resulta que después de su análisis de doble materialidad, pues el cambio climático no le sale material, deberá justificarlo por escrito en su informe, con todo detalle. E incluso haciendo un análisis a futuro que sí cree que en años venideros el cambio climático podrá pasar a ser material. Esto solo ocurre con cambio climático. Con cualquier otra de las cuestiones de sostenibilidad, si a la empresa le sale cualquier tema no material, no tiene obligación de justificarlo por escrito en su informe. Puede hacerlo, pero no está obligado. La NEIS 1, que habla de cambio climático, pretende que los usuarios de la información de sostenibilidad entiendan cómo gestiona la empresa sus sistemáticas, sus procesos en relación a la mitigación del cambio climático, a la adaptación al cambio climático y en cuestiones relacionadas con energía. Por tanto, pretende que se entienda cuáles son los impactos de la empresa, cuáles son las dependencias de la empresa, cuáles son los riesgos y oportunidades financieros y, esencialmente, los efectos financieros que pueden tener estos riesgos y oportunidades, ya sean físicos o de transición, y todas las actividades de gestión que realiza la empresa. Para ello, los requisitos de la NEIS 1 son los que vamos a presentar ahora. El primero es un requisito relacionado con la gobernanza. La NEIS de cambio climático es la única NEIS que incluye un requisito específico donde pide que las empresas expliquen si existen incentivos, sobre todo para alta dirección, relacionados con la performance, con la capacidad de hacer bien las cosas en relación al cambio climático. En cuanto a los requisitos de estrategia, también la NEIS 1 es la única que pide, que obliga a escribir un plan de transición para la mitigación del cambio climático. Cierto es que la NEIS 4, la de biodiversidad y ecosistemas, propone y dice que las empresas pueden escribir su plan de transición para mejorar la gestión de la biodiversidad y demás, pero no es un debe, es un puede. En cambio climático es un debe. El resto de requisitos son requisitos comunes a la estructura de todas las NEIS. Se pide que se explique un poco la estrategia de la empresa en relación al cambio climático, incidencias, riesgos, oportunidades, su interacción con la estrategia, etcétera. Cómo se ha hecho en detalle la evaluación de la doble materialidad, cuáles son las políticas y actuaciones de la empresa relacionadas con el cambio climático. Punto importante, si una empresa no tiene políticas o no ha hecho actuaciones en relación con el cambio climático o con cualquier otra de las de las cuestiones de sostenibilidad, simplemente debe declararlo en su informe de sostenibilidad y puede, no debe, puede explicar si piensa hacer algo a futuro. Siguiente punto, siguiente requisito. Después tenemos ya el requisito de parámetros y metas. Cuáles son las metas, los objetivos que tiene la empresa en relación a cambio climático, a mitigación y adaptación al cambio climático y después los parámetros, los KPIs. Fijaros que la huella de carbono, alcance 1, 2 y 3, es solo uno de los cinco KPIs que pide esta NEIS. Es cierto que todos lo tenemos muy en mente, que no es fácil, pero los otros, igual el primero, el de consumo y combinaciones energéticas, al final es recoger datos, pero los otros tampoco van a ser sencillos de obtener los datos para calcularlos. Por tanto, cierto es que tenemos que empezar. Si no tenemos una huella de carbono, alcance 1, 2 y 3, nos va a ser muy difícil poder calcular los siguientes KPIs, pero no hay que olvidarlos. Un punto fundamental también es igual que os decía, o más bien contrariamente a lo que os decía en el punto anterior con las políticas y acciones, que si una empresa no las tiene, pues lo declara y ya está. Con los KPIs esto no se puede hacer. Cuando una empresa no ha calculado una métrica, pues no puede decir no he calculado la métrica. Debe o bien calcularla o bien estimarla, pero no vale decir, pues oiga, yo esto no lo tengo y ya más adelante ya veremos. Una buena noticia. Las NEIS prevén que algunos requisitos sean de implantación paulatina y entre ellos la huella de carbono, alcance 3, se permite que para empresas de menos de 750 trabajadores no se declare el primer año. Después ya sí. Otro punto importante. La CSRD y las NEIS establecen que se debe divulgar una información que muchas veces está muy enfocada a empresas financieras, a las empresas que después deberán dar financiación a diferentes precios a las organizaciones que lo requieran. Entonces hay un apartado, la NEIS 2, el apéndice B, establece una serie de requisitos que son requisitos que también aparecen en la normativa específica de las entidades financieras y en la normativa de cambio climático europea, que lo que pide este apéndice 2 es, usted con los requisitos que planteamos aquí, díganos o haga un índice diciendo dónde los declara exactamente en la página tal apartado tal o bien diga que no es material. Y la huella de carbono, alcance 1, 2 y 3 y las emisiones globales totales son uno de estos requisitos que hay que declarar porque las tres normas específicas de las entidades financieras lo requieren. Por tanto, es un dato al que se le da mucha importancia. Y acabar rápidamente solo con un apunte que ha introducido Juan al principio, que es la obligatoriedad de calcular la huella de carbono no nos viene solo por la CSRD, sino también nos viene por la ley de cambio climático. Esta ley estableció que las empresas a las cuales aplica la ley 11, es decir, las que ya divulgaban estados de información no financiera, deberán en 2025 calcular su huella de carbono. No concreta el alcance, pero deberán tener al menos los alcances 1 y 2 calculados. Es importante que si os aplica esta ley tengáis en cuenta que muchas comunidades autónomas, aquí os hemos puesto unos cuantos ejemplos, muchas comunidades autónomas han ampliado, han desarrollado estos requisitos y, en general, lo que han hecho es obligar a más empresas, a empresas más pequeñas, a calcular su huella de carbono también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. A la carrera. Bueno, vamos a ver cómo contestamos algunas preguntas que se han planteado en el chat y, bueno, yo distribuiré por lo que crea que es más propia la respuesta o bien de Juan o tuya de tu parte y empezamos sobre la marcha. Nos pregunta una compañera qué fuentes de información se pueden acudir para conocer los factores de emisión. Creo que esto lo ha comentado Juan y, por favor, Juan, coméntanos un poco, Luz, sobre esta pregunta que nos hacen. A ver, nosotros lo que recomendamos es que se acuda siempre a fuentes de información fiables, ¿vale? Porque factores de emisión podéis encontrar muchos, solo tenéis que ponerlo en Internet. O sea, ponéis lo que queráis, cuánto emite lo que sea y encontráis un número, ¿no? Pero que sea una organización fiable, ¿no? En este caso, por ejemplo, como puede ser la Oficina Española de Cambio Climático, que depende del MITECO, o como puede ser DEFRA, ¿no? El Departamento de Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales, ¿no? De UK. Pero hay muchas más, ¿no? En Estados Unidos, incluso también, si utilizáis algún tipo de software para calcular la huella, estos software ya tienen bases de datos de, y esas bases de datos están homologadas. Por tanto, si utilizáis un buen software de cálculo, no quiero decir ninguna marca comercial, pero si utilizáis esas marcas ya tienen asociadas bases de datos de factores de emisión. Muy bien. Seguimos. Nos pregunta otra compañera, buena amiga, conocida hace muchos años, que dice que su empresa fabrica productos que ponen en el mercado nuestros clientes, envasadores, que pueden enviar a cualquier parte del mundo. Y ella comenta que nosotros enviamos a más de 60 países. No podemos saber cómo se disponen los residuos. ¿Cómo podemos hacer? Nos pregunta. Juan, creo que esto también va por ti y no lo sé si tiene también relación con la parte de huella alcance 3 y a su vez con la ley 7.20.22 y el reglamento de envases, el 10.55. Pero bueno, dinos tú qué le podemos decir a esta buena compañera. Bueno, pues lo primero es que, bueno, no sé, yo entiendo que ellos fabrican algo que meten dentro del envase. Pues el problema lo tienen tanto ellos como los envasadores, que también ponen la parte, ponen el envase, entiendo, ¿no? Unos ponen el producto, otros ponen el envase. Bueno, eso terminará en medio mundo y es nuestra labor. De hecho, es que se hace para esto, ¿no? No porque vaya a medio mundo dejamos de tener esa responsabilidad, ¿no? En el peor de los casos tendríamos que asumir que va a vertedero. Cuando nos sepamos. La condición más desfavorable, comentas. Efectivamente. Si no pueden acreditar otra cosa. Porque al final... Sí, sí. Un tema, incluso, si se sabe que los clientes envasadores también están trabajando en el alcance 3, es un tema que ellos también tienen que... Porque entiendo que el producto no termina en el vertedero, entiendan, en el envase. Por lo tanto, bueno, en ese sentido, tenemos que... Creo que es un trabajo conjunto también. Ajá. Vale. Dos preguntas más. Si la empresa solo ha calculado la huella de carbono alcance 1 y 2, ¿pueden presentar ese dato en su reporte de sostenibilidad de la CSRD? Y explicar cuándo van a calcular el alcance 3. Creo que igual esta Marta nos puede poner un poco de luz. Sí, la respuesta es no. Bueno, a ver, al final las empresas pondrán lo que les parezca, pero no será cumplir... Si se hace eso, no se cumple lo que pide la NEIS C1. Las NEIS lo que piden para cualquier tipo de dato es, si usted no lo ha calculado, estímelo, haga algún tipo de cálculo de un número. Y una cosa muy importante, que aprovecho para meter, porque me he dado cuenta que no lo he dicho, cuando he acabado, me disculparéis, es que si bien la NEIS C1, cuando habla de calcular la huella de carbono, indica que se pueden o deben tener en cuenta las directrices de la ISO 14064 o del GHG protocol, que son los que nos ha comentado Juan, también indica que se deben tener en cuenta una serie de requisitos específicos que incluye la propia NEIS C1, que van más allá de lo que pide la ISO 14064, incluso para alcances 1 y 2. Ahora también me lo habéis hecho pensar cuando decíais que habíais calculado el alcance 1 y 2. Van más allá de lo que pide la 14061 o el GHG protocol. Muy bien. Un tema que a mí me acucia, sobre todo conociendo muy superficialmente el tejido empresarial, tú imagínate que yo tengo en Cádiz una empresa que trabaja para una gran constructora naval o una gran empresa aeronáutica. ¿En qué medida les va a afectar a estas empresas la CSRD? Aunque sean pequeñas empresas, ¿en qué medida les va a afectar incluida también el cálculo de la huella de carbono? Marta, y luego si quieres comenta Juan. Sí, las empresas a las cuales no aplica la CSRD, ni en 25 ni en 26, las pequeñitas, no están obligadas por la normativa a hacer ningún cálculo, pero probablemente sus grandes clientes les exigirán una serie de datos, entre ellos la huella de carbono. Veremos si les exigen que sean alcance 3 o se contentan con un alcance 1 y 2. Se está trabajando desde Europa en una norma más sencillita, parecida a las NEIS de la CSRD, pero el más sencillo, que es la BSME, que es la norma voluntaria para pequeñas empresas, en la que están definiendo una serie de indicadores que las grandes empresas podrían pedir a las pequeñas. Tiene un enfoque modular, el primer módulo es simplemente una serie de indicadores, el segundo ya es que vayan aportando más información, etc. Ahora mismo está en revisión, pero el último borrador que se circuló incluía la huella de carbono, incluso alcance 3. Pero es verdad que ha recibido muchas críticas, entonces veremos el documento definitivo si lo han dejado o no. Vale, me comentaba la compañera que había hecho antes la pregunta, esta empresa en concreto se dedica a fabricar tapones, Juan, Juan Ancedez. Yo creo que más o menos ha enfocado, pero como tenemos su contacto, si en algo podemos avanzar, se lo comentamos directamente a ellos referente a su pregunta. Pero yo creo que he entendido de ti que si no pueden asegurar otro uso final distinto o de valorización de ese residuo, pues tendrán que ir a lo que puedan garantizar y la situación más desfavorable entiendo que sería la de a vertedero. Más preguntas, no ha entrado más preguntas que yo vea por aquí y no lo sé si alguna reflexión para terminar, nos hemos comido diez minutitos, pero bueno, la idea era que las organizaciones tomen conciencia de sus necesidades, en unos casos obligatorias y en otros casos como herramienta para anticiparse en todo el tsunami normativo que viene con el tema de la sostenibilidad y mil esquemas que comentaba Marta también, incluso esas normas europeas en materia de sostenibilidad voluntaria que van a aplicar a las empresas, a las pymes y va a ser en muchos casos entendemos que un elemento diferenciador para acceso a ciertos mercados y a ciertos mercados para trabajar con otra gran empresa. Vamos a ver cómo lo que nos depara el futuro, pero lo que estamos convencidos que nos va a deparar algo emocionante y eso unido al tsunami normativo que hay ya no solo en CSRD. Ahora se ha pospuesto alguna directiva, está publicada ya la directiva de Greenwashing y todas estas directivas van a tener que transponerse, aunque sea como tarde, como en el caso de la CSRD, cuando se transponga. Y que Marta, yo no lo he preguntado, pero la previsión de transposición ya definitiva de la CSRD, ¿para cuándo la tendremos? Buena pregunta. A ver, tenemos proyecto de ley, ya hemos pasado de anteproyecto de ley a proyecto de ley, el 29 de octubre se aprobó. Deberían moverse muy rápido porque para las empresas que exista ley o no exista ley tiene poca implicación, por así decir, o sea, no les va a ampliar los requisitos ni nada parecido, pero uno de los requisitos de la CSRD es que la información de sostenibilidad se verifique. Y en el anteproyecto de ley decía que se va a crear un registro para que las empresas, ya sean auditores de cuentas o empresas de verificación como nosotros, nos registremos y hasta que no haya ley no se creará el registro y hasta que no se cree el registro no podremos verificar. Y las verificaciones pueden empezar el 1 de enero. Bueno, pues como casi siempre vamos pillados de tiempo, pues yo no tengo mucho más que a la clase. Marta, ¿eres tan amable de dejar de compartir? Porfa. A ver, pongo la anterior, compartir, comparto yo. Únicamente por mi parte o por la parte de Buro Verita y ahora dejo que cierre Irene como anfitriona de este evento, agradecer las exposiciones tanto de Juan como de Marta para tratar de poner luz. Tampoco quiere decir que en un webinar y que se ha ido muy rápido queden resueltas todas, lo que queríamos también contribuir también desde la humildad a que las empresas se anticipen. Que yo suelo decir machaconamente que lo que distingue una empresa buena de otra excelente es la anticipación. Y como dice Javier también, siendo parte de la solución, no solo el problema. Entonces, en esa línea vamos a seguir pedaleando y tratando de ser los compañeros de viaje de todas las empresas. También muchas de ellas las que se anticipen. Me tenéis a vuestra disposición en local y a nivel nacional para cualquier aspecto desde el punto de vista de evaluación de la conformidad, en la que desde Buro Veritas podamos aportar valor. No solo negocio, que también somos una empresa con ánimo de negocio sostenible, pero nos caracteriza y por los años que llevamos tanto en el sur como en el resto de España y en el mundo desde 1828, esa ambición de contribuir a dar forma a un mundo mejor. Así que por mi parte, nada más. Gracias Juan, García Marta y gracias Irene. Seguimos en contacto. Gracias a vosotros, Francisco. Gracias Juan, gracias Marta y gracias por supuesto a todos los asistentes. El objetivo creo que se ha conseguido y nada, puro verita, volvéis a demostrar que sois unos especialistas y unos expertos en hacerlo fácil. Nada, seguimos en contacto y buen día a todos. Buen fin de semana además. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego.